Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de los seguidores que diariamente están en sintonía de las noticias que le presentamos por medio de las redes sociales de Mundo Hispánico. Hoy es un día especial, estamos hablando de jueves, bueno, miércoles, perdón, ya casi termina la semana, a mitad de la semana, pero es especial porque tenemos noticias importantes que darle. Como siempre, Mundo Hispánico comprometido con la comunidad, le traemos a usted lo más valioso para que pueda defenderse, conocer sus derechos. Ayer estuvimos en la oficina de un abogado de Atlanta hablando sobre lo que se espera después del anuncio del presidente Donald Trump, sabemos que es la noticia de actualidad. Ahora tenemos acá con ustedes a una de las máximas autoridades representantes de la comunidad mexicana aquí en Estados Unidos, específicamente en el área de Atlanta, Georgia. Se trata del cónsul general de México en Atlanta, que por cierto, aprovecho para felicitarlo públicamente porque los últimos años han hecho una labor excepcional, señor cónsul. Lo hemos notado tanto en la reducción de quejas que en el pasado teníamos como también lo hemos notado en la aceleración de trámites. Es increíble el trabajo que están haciendo, felicidades. Y la misma gente lo ha expresado. Gracias, Mario. Hay mucho trabajo por hacer y siempre hay espacio para mejorar, pero lo agradezco mucho. Cónsul, como siempre, usted tiene sobre sus espaldas una tremenda responsabilidad y es el hecho de tener que darle a su comunidad, una comunidad por cierto, grandísima, inmensa y muy exigente, información valiosa porque usted es el principal interesado en que los derechos de sus con nacionales sean respetados. Usted es el principal, básicamente el representante de su comunidad en este estado y en varios estados del país. Cuénteme, cónsul, ¿cómo le cayó a usted esta noticia que dio el presidente de Estados Unidos de que posiblemente quiere deportar millones de personas, incluyendo obviamente mucha gente de su comunidad? Bueno, nosotros obviamente siempre estamos siguiendo de cerca los desarrollos políticos en Estados Unidos porque obviamente impacta, sobre todo cuando impacta potencialmente a nuestra comunidad. Este tipo de anuncios sabemos que tienen un propósito más político que cualquier otra cosa. Por supuesto que nos preocupan porque nos preocupa sobre todo la zozobra o el nerviosismo o el pánico que esto puede generar en la comunidad. Y creemos que es muy importante trabajar con medios serios como ustedes, como Mundo Hispánico y con organizaciones de la comunidad para sobre todo brindar a la gente información certera y más clara sobre el contexto y lo que deben de esperar. Ya sea que es una estrategia política o no de parte del presidente, señor cónsul, pero lo que es un hecho es que hay temor en nuestra comunidad. Yo supongo que ahora ustedes en el consulado vieron tal vez un ambiente diferente, tal vez personas queriendo acelerar trámites, documentos, lo que sea, porque la comunidad hasta cierto punto está asustada. Ayer salimos a las calles y pudimos entrevistar muchas personas, activistas, expertos y también miembros de la comunidad y nos decían lo mismo. Tienen miedo. ¿Cuál fue el sentimiento que ustedes vieron ahora en el consulado? Bueno, como todos los días recibimos cientos de personas en el consulado, se dirigen a nuestras oficinas muchas personas, más allá de los que van a tramitar documentos, a recibir orientación. Y efectivamente hemos detectado, como bien dices Mario, preocupación. Y es natural y es normal porque obviamente no es cualquier cosa. Es un anuncio al más alto nivel que genera bastante zozobra en nuestra comunidad. Y cónsul, suponiendo de que más que un anuncio político y más que pura propaganda, suponiendo que el señor presidente de verdad quiere hacer una embestida grande con los inmigrantes indocumentados, hay mucha gente, señor cónsul, que no sabe que a pesar de que no tengan documentos en este país todavía tienen derechos. ¿Me puede usted hablar un poquito de eso? Me gustaría que sea posible profundizar lo más que pueda. Yo sé que el tiempo es corto, pero profundizar lo más que pueda y que la comunidad que nos está viendo ahora sepa que de parte suya, que usted es básicamente uno de los representantes más relevantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos, escuchen qué es lo que pueden hacer en caso de toparse cara a cara con estos agentes federales. Por supuesto. Eso es algo que hacemos desde hace tiempo y lo hacemos siempre, pero efectivamente en este contexto específico creo que más que nunca es importante que nuestros amigos, sobre todo nuestros amigos, yo me dirijo a mis amigos mexicanos, pero puedo también decir que mucho de lo que voy a decir no aplica solamente a los mexicanos, sino prácticamente a cualquier migrante que está en Estados Unidos. Y el tema de fondo, ya lo dijiste muy bien, es que independientemente de su estatus migratorio, si tienen papeles o no, ustedes tienen derechos. Y hay también regulaciones y límites hasta donde puede llegar la autoridad al ejercer legítimamente, obviamente, la aplicación de la ley de los Estados Unidos. Entonces hay ciertas medidas y ciertas recomendaciones que hacemos y que hacemos en todo momento, no solamente en este contexto, para que cualquier persona que esté aquí, que tenga el temor de la posibilidad de que haya algún operativo mediante el cual vayan a estar frente a una autoridad migratoria, tengan presentes. Entonces, bueno, sí, hay toda esta serie de recomendaciones que hacemos constantemente en talleres que llevamos a cabo, le llamamos Conoce Tus Derechos. Sabemos que hay muchas organizaciones, no solamente aquí en Atlanta, sino en todo Estados Unidos, que llevan a cabo este tipo de pláticas sobre las recomendaciones a la comunidad de conocer sus derechos. Sean o no estadounidenses, estén aquí con papeles o no, tienen derechos. Claro, y señor cónsul, la comunidad sabe que ahora está escuchando que tiene derechos, pero por ejemplo, es muy confuso el tema de que los oficiales de inmigración dicen que tienen órdenes de arresto, cuando la comunidad, mucha de nuestra gente ni siquiera escribe inglés, no entiende el inglés, no lo lee. ¿Cómo puede identificar si es verdaderamente una orden legítima? Porque muchas personas han cedido las presiones debido a eso, cónsul. ¿Qué recomendación ustedes le dicen a la gente? Porque hay momentos que van a ser presionados para firmar. Claro. O sea, en primer lugar, ustedes, o sea, ninguna persona debe de firmar un documento si no tiene pleno conocimiento del qué es lo que está firmando. Entonces, no puede ninguna autoridad jamás obligar a una persona a firmar un documento sin conocer lo que está firmando, y por supuesto, sin tener el derecho de tener debida asesoría, que pueden obviamente, lo primero que yo le diría, si son ustedes mexicanos, tienen el derecho de solicitar la notificación del consulado de su detención. El primer tema, antes de pasar a eso, digamos, yo le daría un pasito atrás, porque antes de estar enfrente de una autoridad, ¿qué podemos hacer ahora, hoy, antes de estar enfrente de un escenario que no sabemos si va a suceder en los próximos días o no? Lo primero que tienen que hacer, y cualquier persona que esté sin papeles o sin documentos en Estados Unidos, es tener un plan de emergencia. No me refiero a esta coyuntura específica, siempre, en todo momento, un plan de emergencia. ¿Qué significa? Que si en algún momento, ya sea mañana, pasado, la semana próxima, dentro de un año o dentro de un mes, nosotros estamos frente a un posible escenario de detención migratoria, ¿cuál es el plan que tiene nuestra familia? ¿A dónde nos vamos a dirigir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos ya un abogado? ¿Hemos ya establecido contacto con un abogado ahora y no esperamos hasta que estamos enfrente de un problema? Segundo, ¿ese abogado es una persona debidamente certificada? ¿Es un abogado que sabemos que es serio, es honesto? Yo, si son ustedes mexicanos, les recomendaría, hablen con el consulado de mexicano más cercano, porque todos los consulados de México trabajan con una red de abogados que están debidamente certificados y verificados para que lo que un abogado que les está usted diciendo algo, sea verificado. Es muy importante, Mario, en el contexto de este plan de emergencia, que tengan una certidumbre clara sobre cuál es su estatus migratorio, su situación migratoria. Que puede sonar muy natural y muy obvio para todo el mundo, pero no. Hemos encontrado que una gran cantidad de personas de nuestra comunidad migrante, a veces ellos mismos no entienden en dónde están parados, cuál es su situación migratoria exactamente. Entonces, si ustedes son mexicanos y están en esa situación y tienen dudas sobre si hay posibilidades de arreglar su estatus migratorio o cuál es su estatus migratorio en este país, haces que el consulado de México. Entonces, tengan claridad sobre todo de cuál es su situación migratoria, tengan claro dónde pueden acceder a un abogado en caso de una emergencia, tengan claro dónde tendrían que ir, por ejemplo, sus hijos, si alguno de ustedes es detenido. Y, por supuesto, tengan sus documentos personales bien salvaguardados. Es muy importante que sus documentos estén a la mano o estén en un lugar seguro. Sus documentos personales de sus cuentas de banco, si tienen una casa, lo que acredita sus propiedades. Por supuesto, los documentos personales de identidad, sus pasaportes, etc. Todo eso deben de tenerlo bien ubicado, bien guardado y sepan exactamente en dónde están. Esas son medidas de precaución muy importantes de un plan de emergencia y de medidas preventivas que antes de llegar al escenario de estar frente a una autoridad, creo que todas las personas migrantes en este país deben de estar. Muy interesante, Consul, lo que nos está diciendo. A todas las personas que están conectándose ahora mismo, que ya están conectadas y que están conectando, que son casi un millar de personas, les recomiendo que compartan este Facebook Live. Es muy importante saber, se espera, hay una amenaza, como lo dice aquí en la letra que tenemos a nuestro fondo, esta imagen, hay una amenaza a nivel federal. Tenemos al presidente que ha dicho que va a perseguir a inmigrantes y los va a deportar de la misma manera que llegaron. Para eso trajimos acá al Consul General de México en Atalanta, para que nos explique un poco sobre los derechos que tenemos como inmigrantes, no solo para la comunidad mexicana, aunque es su fuerte en la que él maneja, pero obviamente las recomendaciones se aplican para toda la comunidad inmigrante, independientemente si incluso son hispanos. Pero, señor Consul, yo sé que ustedes no pueden entrar por políticas de su ministerio, del gobierno que representa, yo sé que no pueden entrar en detalles sobre casos específicos, pero ustedes como consulado, ¿han detectado algún tipo de anomalías, algún tipo de injusticia relacionada con sus cong nacionales, algún abuso de autoridad? Bueno, digamos que digamos más allá de lo normal, a raíz del anuncio al que estamos haciendo referencia en esta transmisión, no hemos detectado aún ningún comportamiento distinto. O sea, hay estos operativos y hay el tipo de operativos que ustedes conocen muy bien y que yo sé que tú, Mario, constantemente estás verificando y supervisando en esta zona de Atlanta, que generan de vez en cuando estos incidentes que conocemos muy bien. Pero más allá de eso, de este tipo de incidencias que en general tienen que ver un poco con el comportamiento de algunos agentes en el contexto de la aplicación de la ley, no hemos detectado realmente todavía nada anormal. Pero obviamente estamos muy pendientes de todo esto. Nuestros números de emergencia en el consulado no han todavía detectado un incremento sustantivo de llamadas, lo cual es, pues bueno, obviamente es indicativo hasta cierto punto. Conocemos muy bien, digamos, la manera en que opera y el contexto logístico de la operación, de la aplicación de la ley y de las autoridades migratorias en Estados Unidos. Hay un límite en las capacidades que ellos tienen de acuerdo con sus presupuestos y de acuerdo con sus capacidades humanas para incrementar sustantivamente sus operaciones de la noche a la mañana. Esto tiene que ver incluso con la capacidad que tienen, por ejemplo, los centros de detención migratorio, que conocemos muy bien, que están aquí en Georgia, y que, por ejemplo, como bien sabes, en el caso específico del lugar donde estamos nosotros, estamos en Atlanta, en donde el distrito, la oficina regional de ICE, asentada aquí en Atlanta, tiene jurisdicción sobre Georgia y las Carolinas. Eso quiere decir que esta oficina de aquí opera en las Carolinas y en Georgia, y los centros de detención que están ubicados aquí en Georgia, Stewart, Irving y algunos otros, son en donde concentran todas las personas que son detenidas por este distrito de ICE, en Georgia y en las Carolinas. Ahí es donde dan. La capacidad de esos centros de detención no ha cambiado. Y no tenemos absolutamente ninguna señal de que esto, digamos, de que haya alguna medida para incrementar el número de centros de detención. Cuando las autoridades migratorias se ven en la necesidad de abrir nuevos centros de detención para absorber una mayor cantidad de detenidos, ellos tienen que notificarnos. ¿Por qué? Porque existe el derecho, obviamente, de la notificación y del acceso consular a las personas detenidas. Entonces, lo que les puedo decir es que hasta el momento, hasta hoy, miércoles, no hemos recibido absolutamente ninguna notificación de parte de ICE de que hayan contratado o adquirido nuevos espacios para concentrar detenidos. Eso puedo decir lo que hasta hoy. Pero es que es muy importante lo que nos está diciendo el consul, porque, sin duda alguna, esto tiene que generar algún tipo de tranquilidad en la comunidad latina, porque Stewart ya está casi a su máximo nivel. Exactamente. Irving, de igual manera. Forkestone ya están casi... De hecho, hemos sabido que personas de Texas que han capturado en la frontera las han traído a estos estados. Entonces, si no hay una cárcel que tenga mil, mil quinientos, dos mil prisioneros más, ¿dónde van a meter a todo lo que van a dar en la próxima ciudad? Es una buena pregunta. Yo no tengo la respuesta. La respuesta a esa pregunta tendría que dar las autoridades. Pero sumamente importante este comentario, señor consul, que bueno que lo trajo a colación, porque esto sin duda tiene que dar algún tipo de paz a la comunidad latina en Georgia. Claramente ellos tendrían que estarse preparando de ser el caso. Si lo que escuchamos, o más bien leímos en el Twitter, fuera a aplicarse a, digamos, a palabra por palabra, ellos tendrían que estarse preparando desde ahorita de una manera logística mucho más grande. Yo no quiero decir, no puedo, no estoy en posición de decir o negar que esto esté sucediendo. Simplemente estoy diciendo que nosotros aquí en Atlanta hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación o ninguna señal de que esté sucediendo. De hecho, ayer el mismo, la misma agencia de inmigración, confirmó a la prensa que no se sienten en capacidad de cumplir con la dimensión que el presidente anunció. Ellos dicen, no, estamos preparados. Así es que creo yo que fue un poco exagerado esa publicación que hizo el presidente de este país. Sin embargo, hay que estar alerta. Pero, señor consul, fíjese que usted mencionó los operativos que cubrimos a diario. El mundo hispánico ha documentado tantos operativos en las calles. Y sabe que, si hay algo que me alegra mucho del consulado mexicano, es que cada vez que cubrimos un operativo y hay algún tipo de irregularidad, siempre el personal del consulado mexicano me contacta y me dicen, queremos saber si hay algún mexicano entre eso, porque se pudo haber afectado, y queremos analizar esta situación. Entonces, es bueno porque dejan ver el interés que ustedes tienen para atender las necesidades de su gente. Y si hay alguien que se había envuelto de una redada, ustedes quieren asegurarse de viva voz, de escuchar de primera mano, qué fue lo que le pasó, cómo lo trataron. Y eso es muy bueno. ¿Lo hacen así siempre? Bueno, tenemos un protocolo, un procedimiento establecido todos los días. Todos los días revisamos, digamos, la cobertura de los medios locales. Obviamente, ustedes están todos los días ahí en esa cobertura. Y cuando identificamos alguna noticia o alguna nota de prensa que involucra a una persona mexicana que haya sido detenida o esté involucrada en algún problema grave, inmediatamente el protocolo, lo procedemos, es tratar de localizar a la persona involucrada o a la persona o a la familia de las personas detenidas mexicanas o accidentadas o lo que sea, para brindar nuestro apoyo. Es nuestra obligación, es nuestro trabajo y a eso nos dedicamos. Vale la pena recordarles que si alguno de ustedes, un familiar suyo, se vio envuelto en un operativo o tuvo un enfrentamiento con los oficiales federales, tal vez un enfrentamiento, tal vez un encuentro, un desagradable encuentro, se puede decir, el enfrentamiento suena como altercado a algo malo, pero un desagradable encuentro el hecho de que lo quieran arrestar. Es importante que hay números, el Departamento de Protección del Consulado Mexicano, hasta donde yo sé, tiene números habilitados para atender sus necesidades y escucharlo. Así es que pronto en este mismo Facebook le vamos a estar dando esa información, ahí vamos a escribir un correo, un mensaje con los números a que llamar, pero señor Consul, veo que usted me trajo un material, ¿me podría hablar un poco sobre este material que ustedes están haciendo? ¿Para qué fue diseñado? ¿Cuál es la intención? Pues hay una gran cantidad de, le llamamos infografías, básicamente que es un término, pues ahí de medios, pero básicamente eso es información gráfica con información sencilla sobre qué tienen que conocer y saber nuestros con nacionales, por ejemplo, qué deben de conocer con respecto a las leyes de tránsito, qué deben de conocer con respecto, como decíamos hace unos minutos, sobre sus derechos básicos y cómo prepararse y cómo actuar en caso de una detención migratoria, cómo, qué deben de hacer si algún oficial de la policía les pregunta sobre situación migratoria. O sea, ciertas recomendaciones que precisamente son este tipo de situaciones que nos preocupan y particularmente importante aquí en donde estamos, en Atlanta, en un lugar como Atlanta, en donde hay esta proliferación de los famosos acuerdos 287G, que involucran, no, hay varios, y eso es muy, por ejemplo, yo es lo primero de las cosas que también les diría, averigüen cuál es la situación en el lugar donde viven, en el condado donde viven. Si ustedes viven en un condado que tiene la oficina del sheriff, este acuerdo que se llama 287G. ¿Por qué? Porque eso significa que el sheriff o las autoridades policiales locales en ese condado donde ustedes viven, tiene un convenio con ICE para retener a una persona que haya sido detenida por algún incidente, puede ser de tráfico, o puede ser de algún crimen administrativo menor, pero retenerlos, verificar su situación migratoria y de hacer el caso transmitirlos a ICE. Esos son los condados en donde existe mayor razón de preocupación de que a raíz de un asunto no relacionado con el tema migratorio, por una detención, no por ICE, sino por una autoridad policíaca local, pueda derivar en un caso migratorio. Entonces, ese es el caso, obviamente, como todos sabemos, aquí en la zona metropolitana de Atlanta, del condado de Gwinnett, del condado de Cobb, del condado de Hall, allá por donde está Gainesville, etc. Entonces, averigüen dónde viven, cuál es el condado, y si ese condado tiene acuerdo 287G. Si no saben a dónde recurrir para obtener esta información, comuníquese con el Consulado de México. De todas maneras, consul, quiere decir que las personas que no caen en estas redadas cotidianas o diarias de ICE, igual están expuestas diariamente a caer por una infracción de tránsito, como manejar sin licencia, y posteriormente, es cuestión de tiempo, dos, tres días, para que ICE lo recoja y se lo lleve a la cárcel. Lo vemos todos los días. Claro, particularmente en esos condados de los que estábamos hablando, porque eso significa que si usted vive en un condado que tiene esa situación, donde existe ese convenio con ICE, y usted maneja sin licencia de conducir, que yo entiendo muy bien que eso es una casi irremediable en este estado, porque el estado no permite que una persona indocumentada obtenga una licencia de conducir, y se está exponiendo a esa situación. Entonces, lo que mucha gente hace, y todos sabemos, conocemos muy bien las prácticas de nuestra comunidad, que son unas prácticas inteligentes, es de ser posible que conduzca a alguien que sí tenga licencia, utilizar taxis, utilizar el transporte público, etcétera. Yo sé que es difícil, pero hay que tratar de minimizar el riesgo lo más posible. Señor cónsul, en el caso de... Tuve... Hace unos días documenté una historia donde una familia me decía de que cuando los agentes de inmigración estaban tocando a su puerta, ellos trataron de llamar al consulado, y la señora me decía, queríamos que el consul viniera para que no nos llevaran. ¿Hasta dónde llevan los límites del consulado? Porque yo escuché y yo no le dije nada a la señora, porque obviamente no soy representante consular, entonces no puedo dar la cara por ustedes, pero me gustaría que usted como diplomático le explique a las personas hasta dónde llegan los límites que ustedes tienen, porque tampoco ustedes pueden evitar un arresto en el caso que se va a dar. Correcto. Efectivamente, sí. Nuestra función... O sea, nosotros no tenemos la capacidad de evitar un arresto o evitar que la autoridad actúe en los Estados Unidos. Nosotros no somos autoridad aquí, ellos son la autoridad, es su país. Nuestra función es de brindar orientación y asesoría legal a los, en este caso, a los mexicanos. Entonces, ¿qué significa? Que no podemos ser contactados, o sea, podemos ser contactados, pero no tenemos la capacidad de decirle a ninguna autoridad, llámese ICE, la policía, o a quien ustedes quieran, que no cumplan o que no hagan su tarea. Lo que sí podemos hacer es garantizar y asegurarnos de que una persona que está frente a la autoridad, primero, conozca sus derechos, y dos, de ser posible asegurar que tenga una asesoría legal adecuada sobre su situación. Entonces, es más bien ese tipo de orientación que evitar una detención. Y, señor cónsul, ya casi para terminar, hemos recibido una queja muy frecuente de mucha gente en la comunidad que dicen que han gastado miles de dólares en fianzas y miles de dólares en abogados y al final de cuentas, todo eso quedó en vano y la gente terminó siendo deportada. ¿Hay un plan de contingencia que el consulado esté haciendo como para ayudarle a la comunidad en ese sentido? Porque, la verdad, como periodista, me parece un poco injusto de que alguien termine gastando 20 mil dólares para que al final de cuentas, después de seis meses, le digan, te vas. Por supuesto. Por eso, precisamente, platicaba yo al principio, que entre todas las medidas preventivas, es muy importante que tengan un diagnóstico migratorio claro. Un diagnóstico es así como va uno al doctor y el doctor le dice cómo anda uno de salud. Pues, así igualito, que tengan ustedes un diagnóstico de un abogado confiable, serio, que les diga exactamente su radiografía, en este caso migratoria, cómo están, dónde están parados. ¿Hay posibilidades de arreglar su situación o no la hay? Un buen abogado, esto es algo que yo digo siempre, un buen abogado migratorio es alguien que dice no. Y si un abogado migratorio les dice, lo siento, pero su caso no tiene solución, pues, tengan, anoten el número de ese abogado porque es un buen abogado. Los abogados, que a todo dicen que sí, que a todo dicen que sí, que siempre van a poder arreglar cualquier situación, yo les diría, tengan mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué hacemos en el Consulado de México? En alias y en trabajo con muchos de los abogados y de las firmas serias que tú conoces muy bien que trabajan en esta zona, llevamos a cabo, por ejemplo, talleres de diagnóstico migratorio, gratuitos, para que una persona vaya y tenga media hora frente a un abogado y haga un diagnóstico de ustedes y les diga dónde están y cuál es su situación migratoria. Si un abogado les dice, señor, señora, no veo realmente posibilidad de arreglar sus papeles en el contexto de las leyes de Estados Unidos en este momento, yo sé que es una mala noticia, pero también eso es muy valioso saberlo, porque saber eso significa que no van a caer en manos de ese tipo de personas. Cuando alguien más llegue y les diga y les prometa espejitos, y les quiera vender espejitos o les quiera prometer una solución mágica, pues, no regalen su dinero porque es mucho mejor tener una buena asesoría legal. Y también, señor Consul, tampoco podemos hacernos ciegos ante una realidad y es el hecho de que muchas de estas personas que el presidente ha prometido perseguirlas y deportarlas, muchas de esas gentes son personas que han cometido delitos en este país, llegaron acá e infringieron la ley, algunas leyes menores y otras incluso delitos graves, y ahora, pues, están ahí aterrados, asustados, y su familia, esto involucra a muchísima gente. ¿Qué consejo le manda usted a la comunidad sobre este tema? Qué bueno que mencionas eso, porque un escenario real no es de este momento, es de siempre, es que en el contexto de este plan de emergencias y de qué modos de prepararnos es conocer nuestra situación. Entonces, las autoridades, por nuestra experiencia, generalmente le van a dar prioridad, lo que acabas de decir muy bien, a aquellas personas que tengan ya un cargo previo. Entonces, sobre todo, si alguno de nosotros en nuestra familia ha recibido notificación de que hay una orden de arresto o una orden de deportación en su contra, las probabilidades son más altas de que ahí sí van a ir a buscarlos. ¿Y qué quiere decir eso? Sabemos que dentro del contexto de los operativos migratorios, cuando van a buscar a una persona y hay otras cuatro o hay otras personas alrededor, pues, les preguntan a todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, yo lo que haría es que si yo sé que estoy en esa situación, pues, trato de proteger a aquellos de mi familia que no lo están para que no sean arrestados en el momento que van conmigo. No sé si me explico. Correcto. Muy buen punto, señor cónsul. Básicamente, ojalá que todas las personas que estén viendo esto aprendan la lección y lastimosamente también, a pesar de tantos llamados, a pesar de tantas alertas, señor cónsul, siempre hay quienes se les olvida o dicen, a mí no me va a pasar y vienen y cometen delitos, por ejemplo, delitos comunes como, violencia doméstica, manejar intoxicados, que aparentemente no serán la gran, no representan el gran crimen. Perdón, que te interrumpa Mario, pero sí creo que es grave, es muy grave y es muy, o sea, estamos aquí tratando de ganarnos la vida, nos ha costado un sacrificio tremendo venir a este país para salir adelante y yo sé que la gran mayoría de nuestra gente que está aquí son héroes porque han sacado adelante y han hecho un enorme trabajo para salir adelante y avanzar y echarlo todo por la borda por una tontería como esas, como conducir intoxicado por bebidas alcohólicas o por alguna otra sustancia o por algún tipo de violencia doméstica, eso no podemos aceptarlo. nosotros por ser migrantes, nosotros sobre todo si estamos aquí en nuestra zona irregular, somos quienes tenemos que dar el ejemplo aún mayor y tener cuidado de no destruir nuestra vida por una tontería como esas. muchas gracias. Muchas gracias. Aquí fue la declaración del cónsul de León, el representante de la comunidad mexicana en el estado de Georgia y también otros estados de acá del sur del país. Muy importante que escuchemos de parte de nuestras autoridades que literalmente pongamos atención a estos consejos tan básicos que nos pueden un día salvar la vida porque este tipo de cosas, por ejemplo, parece que legalmente también no serán graves como un DUI, pero ahí está la vida en juego de las personas, no solo la mía, sino la de muchos otros, los peatones y las demás personas. Gracias, señor cónsul, por habernos acompañado. Esperemos que solamente sea una falsa alarma y que la próxima semana no tengamos que volvernos a sentar aquí para hablar sobre, que sea para hablar de algo más productivo y no de redadas de inmigración o de arrestos masivos, pero si toca, lo vamos a hacer, pero muchas gracias, señor cónsul. Último mensaje que le quiera mandar a su comunidad que lo está viendo en estos momentos. Pues que estén muy pendientes de toda esta información que yo sé que ustedes aquí en el mundo hispánico van a estar dando a la comunidad. Tenemos, tú lo decías hace unos minutos, tenemos un número telefónico para todos los mexicanos en todo Estados Unidos, 24 horas, es gratuito, donde pueden llamar cualquier persona para solicitar asistencia. Es el Centro de Información y Atención a Mexicanos, 520-623-7874. 520-623-7874. Es el Centro de Información y Atención a Mexicanos, 24 horas. Por favor, utilícenlo, para eso está, no importa si están aquí en Atlanta o están en California o están en donde estén. Es para los mexicanos en todo Estados Unidos. Y Atención en Español, no va a haber excusa que muchas veces decimos no pedimos ayuda, no llamamos porque no hablo inglés. Pues aquí va a ser Atención en Español porque obviamente estamos hablando de sus representantes, de sus autoridades. Así que muchas gracias al cónsul Javier Díaz de León por habernos acompañado en esta tarde, a cada uno de ustedes, los seguidores de Mundo Hispánico que fielmente están viendo nuestros mensajes, nuestros videos y compartiéndolos. Por favor, esté pendiente de las noticias que le vamos a dar aquí pronto, los próximos días serán clave porque vamos a saber con exactitud hasta dónde llegó la dimensión de esta amenaza del presidente estadounidense Donald Trump. Con esto me despido, su reportero, su amigo Mario Guevara. Hasta pronto. Compártan este video. Gracias. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.